¿Conoces la canción Nosotros interpretada por Luis Miguel? Este sencillo que grabaría El Sol de México en 1994 en su disco Segundo Romances es realmente una tragedia hecha canción. Pedro Junco, escritor de la canción, pertenecía a una familia acomodada de Cuba y a su corta edad tenía una reputación de mujeriego y trotamundos, hasta que encontraría el amor de su vida. El padre de la chica no estaría de acuerdo con la relación debido a la reputación de Pedro, dando lugar a una relación escondida, hasta que Pedro contraería tuberculosis y al no despedirse de su bien amada decide escribir la canción Nosotros, que se transmitiría en un programa de radio que la chica escuchaba. Pedro moriría a los 23 años por tuberculosis. La canción comienza diciendo, atiéndeme, y cierra con una de las frases más emblemáticas en boleros de todos los tiempos. No es falta de cariño, te quiero con el alma, te juro que te adoro y en nombre de este amor y por tu bien, te digo adiós. Te dejamos más opciones para que conozcas nuestro contenido. Esto es Intense Studio, las mejores historias contadas de una manera inusual.